Muy bien, en primer lugar tenéis que decir un número, por ejemplo, el 4, y hacer así, 1, 2, 3 y 4. Ahora se elige un color, por ejemplo, yo elijo el amarillo, se levanta y pone gallina, pues yo tengo que hacer de gallina, moviéndome y haciendo el sonido. Tenéis que hacer la prueba del color que os ha salido. Espero que os guste, a pasarlo muy bien, ¡hasta luego chicos!